Si la golpeó o no la golpeó sería por algo, ¿no? Porque él de la nada no golpea a nadie. Las aguas ya se habían calmado bastante, pero de repente la mamá de Eleazar viene y hace unos comentarios que agitaron todo. Fue la madre del actor Melissa Sánchez quien a través de varios medios de comunicación se fue totalmente en contra de Tefi Valenzuela. ¿Cree que ella lo haya provocado entonces? Obviamente. Ni como madre ni como nada yo no puedo perdonar porque no soy Dios. Frente a muchos medios de comunicación, la señora Melissa dijo que jamás le gustó que Tefi fuera novia de su hijo, que desde el día que la conoció no le cayó bien. Estas palabras llegan a casi siete meses de que Eleazar Gómez obtuviera su libertad condicional. No, le quiero, mejor no digo que le quiero hacer. Me dejó pobre. Literalmente la mamá de Eleazar justificó los actos de su hijo, asegurando que la joven cantante se aprovechó de la fama y fortuna de Eleazar. Vale la pena mencionar que la señora Melissa no quiso revelar la suma de dinero que el actor le tuvo que dar a Tefi, para que el juez le concediera su libertad condicional. Pero en la casa no se menciona para nada su nombre. El día que la conocí no me cayó nada bien. Ella mencionó que si Eleazar le hizo mal físicamente a Tefi, fue por algo que Eleazar no actuaría de esa manera no más porque sí, que algo le debió haber hecho ella. Algo traía que no me cayó bien, la vi nada más un rato y con un rato me bastó. De acuerdo a su versión, Tefi Valenzuela le solicitó una gigantesca suma de dinero a Eleazar, con el fin de que el actor pudiese recuperar su libertad. La mamá del actor mencionó que lo dejó pobre, aunque ella ni siquiera dio un aproximado de esta suma. No, no pasa nada. ¿Cree que lo haya utilizado más bien? No, más bien. La señora Melissa admitió que desde la primera vez que vio a Tefi, no le cayó bien. Un reportero le preguntó a la mamá de Eleazar su opinión acerca de que si ella creía que Tefi Valenzuela en algún momento estuvo enamorada de su hijo. La madre del actor negó rotundamente esto, insinuando que Tefi únicamente se acercó a él por interés. El hecho de que la madre de Eleazar esté de acuerdo con las acciones físicas que hizo su hijo en contra de una mujer, provocó reacciones muy fuertes en redes sociales. Lejos de ayudar al actor de telenovelas, parece que la señora solamente lo está hundiendo más y más ante la opinión pública. En redes sociales muchísimos internautas opinaron al respecto y escribieron mensajes como estos. Ahora entiendo por qué Eleazar es como es. Ahí se ve de dónde viene él. ¡Qué mujer! Señora, no ayude a su hijo. Usted es completamente machista. Eleazar le debió de pecar mejor a su mamá. Vale la pena mencionar que hasta este momento Tefi Valenzuela no ha mencionado absolutamente nada al respecto de las declaraciones de su exsuegra. Mientras tanto, Eleazar no ha ofrecido ni una sola entrevista a medios de comunicación. Desde que él salió de las instalaciones de las autoridades. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.